Puede que no pueda más, hace rato que no estás Se acumula en mi interior, el veneno de tu adiós Esos tiempos te estenderán, todo parece a brillar Ahora carece la emoción, cada noche voy a peor Lo que estoy viviendo muerto No quiero sentir, no quiero hundirme con mis pies No sabe nada más de mí No quiero sufrir, he perdido el último dueño Las ganas de estar, tocar en ti Aún me cuesta dejar, sigo siendo el gran chaval Demasiada inseguridad, mucho vertigo a conectar Lo que estoy viviendo muerto, en este maldito incendio Yo que debo irme lejos, ya por Dios No quiero sentir, prefiero hundirme con mis pies No saben nada más de mí No quiero sufrir, he perdido el último dueño Las ganas de estar, tocar en ti No quiero sentir, no quiero hundirme con mis pies No quiero sentir, quiero hundirme con mis pies No sabe de nada más de mí No quiero sufrir He perdido el último fue Las ganas de estar cerca de ti No quiero sentir No quiero sentir No quiero sentir